Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar los cambios que hicimos en nuestro recinto, ya que como ven ya habrán crecido, ya ha pasado un mes y algo desde que vinieron azúcar y morena. Azúcar es la blanquita y morena es la que tiene varios colorcitos, la que tiene tres colorcitos, tricolor. Bueno, ahora les voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos azúcar que ya nos está acompañando. Bueno, como ven aquí, yo les hice una enera, no sé si ustedes lo hayan visto, pero yo tenía un cuenquito que tenía el heno y ellos se subían y hacían sus necesidades y arriba, así que dije no, debo hacer una enera y aquí se dispensa el heno. No sé si se llega a ver, ahí se dispensa el heno. Aquí están las almohaditas que les enseñé a hacer, si quieren ver este video se los dejaré en la descripción. Después aquí puse el bebedero, que estaba aquí, pero lo tiraban. Lo tenía como arrejadito, pero lo tiraban. Y ahora lo tengo colgadito. Bueno, aquí están. Les hice un cuartito más por el hecho que ahí donde ya tenían un lugar para dormir, ahí están. Ven, ahí está morena y ahí está azúcar. Se esconden. Después está el tubo, después están las casetas. Esta almohadita no se las enseñé a hacer, pero está sucia ahora. Ya lo ensuciaron muy pronto. Pero, y el suelo le había tirado un poco de heno y ahora se ve así. Lo voy a limpiar. Ya lo limpié, pero igual el heno se quedó ya atascado, ya que no va a salir muy fácilmente. Bueno, estos son los cambios que hicimos. Le agregamos un cuartito más, donde sea como su lugar para dormir. Hicimos como unas cortinitas para que pudieran pasar. Eso les gusta bastante. Eso les recomiendo que tengan. Mira ahí está. Les recomiendo que tengan. Ven, ahí están con un cuarto oscuro y aquí les puse esto para que no se vean. Y aquí es donde su área de comida, donde beben y donde juegan. Y también le había hecho una pelotita. Les tengo que contar algo. Que con las trufas de papel, ustedes vean que cuando se termine la pelotita. Una pelotita que yo les había enseñado a hacer. También se los dejo en la descripción del video. La de los juguetes. Que había hecho, pero se me empezó a... Se desarmó, ¿no? Y yo, ay, pues mañana lo levanto. Y ya entonces parcido cinco, creo que no había hecho. Y uno a azúcar se le había puesto en el medio como una faja. Y yo, ¿qué es eso? Y le saqué. Por suerte no le pasó nada. Estuvo un ratito nada más. Y por eso digo que se la tienen que sacar cuando la terminen. Obviamente le pueden poner heno y un poco de snacks saludables. El pienso todavía no se lo he dado. Ya que le estoy dando heno. Mira cómo come. El azúcar es la más confiada. Así que ella va a salir en los videos casi siempre. Morena es la que siempre se esconde. Así que casi no que la muestro. Digamos, no la obligo a salir. Para que no se sienta asustada. Bueno, hemos llegado al final del video. Si les gustó den like, suscríbanse. Activen la campanita para recibir nuestros videos. Para que YouTube les avise. Y bueno, chau. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!